Esto que acaban de ver es una claqueta digital hecha a mano. Mucho gusto, mi nombre es Hidler Garcés y la claqueta la hice para mi equipo Hidler Films, entonces la idea es que la podamos compartir. Está hecha con Arduino. ¡Ey! ¿Si vieron Pita? Y además que Pita manda señal digital. Ahí estoy colocando la fecha del día de hoy, de esta manera. Cuando yo le envío este mensaje, ajustes, ahí aparece el inicio de su productora, aparte de eso la temperatura del set, en este caso estamos a 29 grados, por eso está haciendo un poquito de calor. Y finalmente cuando ya inicia la claqueta, aquí la estoy sincronizando, y ya nos dice, son las 12 y 58. Les muestro por acá atrás, donde están las tripas, en este caso tenemos aquí un Arduino, este es nuestro Arduino Nano, y aquí hay un reloj digital que también tiene un sensor de temperatura, una batería de 9 voltios y el display, que es el que están viendo, entonces digamos se puede armar este circuito y convertir en una plaqueta normal, volverla digital. Y acá está el sensor, el sensor para cerrar es algo muy sencillo, es simplemente, aquí dos pedazos de aluminio, y acá se cierra el puente, por lo tanto cuando se cierra, ahí es donde ya queda. Lo que estamos haciendo acá, básicamente es una plaqueta digital, que se sincroniza con el celular, para darle la información de datos, es un circuito diseñado aquí, por el amigo cine recursivo, hiper cine recursivo, de alta electrónica y de alto turnique, que lo que está haciendo es básicamente un recurso, de excelente y alto perfil, con la sincronía perfecta, el momento y la hora que se puede sincronizar con la cámara, de tal forma, que podemos sistematizar un poco nuestros procesos. Es correcto. ¡Gracias!